Europa se rindió a sus pies, aquí está el nero con sabor Disfrútalo, Angelito Ramírez Vivo pensando a mi manera, como de arrapo de mi Me estoy muriendo sintiendo cositas lindas por ti No me abordo, ahora tengo mis dedos, el clavo del tiempo Haciendo música para ti, ya has conseguido una visa París de pronto a París, lejos de mi Y ahora fue que descubrí, que no tiene sentido querer A una mujer que sueña con tener Todo el oro y la plata del mundo, y la estrella también Yo pretendo querer ofenderla, pero sabes que es así Dice, vamos Y sabrás de ese dolor, cuando vive la vida que suenas Y no tengas el amor, quedará vacía por dentro Mientras tanto yo estaré, por el mundo cantando esa canción Riyéndome de ti Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Así que, Anita, feliz cumpleaños Vamos One, two, three, bomba ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? Cuando tú te enteres que yo te impea Con el que sabe no se juega Si se juega con cuidado Llevo el tren para ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? Cuando tú te enteres que yo te impea Con el que sabe no se juega Mami, si te juega con cuidado Vivo pensando a mi manera Seguro Como tarraco de mi corazón Me estoy muriendo Me estoy sintiendo Tan mal, tan mal, mi amor Porque ya no puedo más ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? Cuando tú te enteres que yo te impea Con el que sabe no se juega Si no Si se juega con cuidado Y ahora sufre Y ahora llora Y ahora goza Te di la oportunidad De ser feliz con alguien Que sabía que algún día Iba a cruzcar Ese soy yo Tú mataste la ilusión Ellos sentían por ti Tú lo mataste por mí, mi amor ¿Qué? Tú mataste la ilusión Ellos te detenían Tú lo mataste Y se acabó Tú mataste la ilusión Ellos sentían por ti Tú lo mataste por mí, mi amor Tú mataste la ilusión Ellos te detenían Agelito Ramírez ¿Qué dice? ¡Bumba! ¡Bumba! Con el que gusta la hoja En la maricera ¡Amigo! Pégate un poquito Pégate un poquito Te voy a dar candela Y mano pa' arriba Como te gusta la hoja En la maricera ¡Amigo! Pégate un poquito Pégate un poquito Te voy a dar candela Y que te voy a dar candela Como te gusta la hoja En la maricera Y Cuba, Cuba, Cuba Pégate un poquito Y Perú Te voy a dar candela Se lo sabe ¿Cómo dice? A que nadie Mano pa' arriba Si te gusta el chico, chico A quien no le gusta el chico, chico Pégate un poquito Toma, 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 toma Que todo A quien no le gusta el chico, chico 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 Por eso Cuchi, cuchi Hola, gringuita Cuchi, cuchi Hola, cubana Cuchi, cuchi Hola, italiana Cuchi, cuchi Mano arriba, mano arriba Cuchi, cuchi Oye, ¿cómo dice? Cuchi, cuchi Dios es mamita Cuchi, cuchi Vido va el sushi Cuchi, cuchi Saludos, bananita Cuchi, cuchi Que está de cumpleaños Cuchi, cuchi Toma, toma, toma Cuchi, cuchi Toma que todo Kuchi, cuchi El cuchinguchi Cuchi, cuchi El cuchinguchi El cuchi, cuchi Es de cuchinguchi Candida Cuchi, cuchi Voy como que Cuchi, cuchi Mambo Cuchi, cuchi Adiós Cuchi, cuchi Cuchi, cuchi Cuchi, cuchi Qichiguchi Pagué Cuchi, cuchi Hay uno ti, pero ya el chico en tensión Pagué Guchi, guchi Chalopa, pantera, 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 mamá Guchi, guchi Aplazo por ustedes, caballeros, felicidades Felicidades, Anitta El video pack de Sushi